Hola, ¿qué tal? Soy Humberto Vélez y estoy muy contento porque estamos celebrando el sexto aniversario de Expotacu. Expotacu, un evento en el que me sentí muy a gusto, en el 2009 en que fui invitado junto con Claudia Mota en Villahermosa, Tabasco. ¡Felicidades Expotacu! ¡Expotacu! ¡El próximo año en Springfield! ¡Woohoo! ¡Felicidades Expotacu! ¡Felicidades Expotacu!